y muy buenas noches muy buenas tardes con noche tenga todo muy buenas tardes hoy es sábado 18 de junio del año 2022 muy buenas tardes tengan todos y es sábado 18 de junio del año 2022 y qué bueno que están con nosotros en esta tarde de sábado un solito para selena pérez antony pérez en el bronx y jenesis pérez en el bronx rafael realmente es que la temperatura está a 57 grados franheis está nublado en el área metropolitana de nueva york los mes y los yanquis están ganando repetitivamente en la tarde de hoy señoras y señores y es que hoy se celebra 100 años perdón 100 días oye lo que lo queremos lo que le lo queremos mucho 100 años son 100 días señores este programa de morirán de la risa y cumple 100 años la invasión de rusia a ucrania lo que más me choca es que el presidente yo va bien está ayudando a ucrania y yo habrá un propósito efectivamente muy buenas tardes nuevamente si hay un propósito rafael siempre que eeuu se mete es que quiere algo a cambio no sabemos cuáles son las intenciones mire en ucrania mucho petróleo han muerto miles de personas inocentemente a consecuencia de esto y ya estados unidos estaba ayudando a ucrania hace unos cuantos años a cuestión militar miren mírenme bien la gente que está en el otro lado ucrania está preparada ya para guerrer con cualquier persona porque mire ya estas personas están metido ya y ya va a 100 días y no se sabe qué es lo que va a pasar rafael vamos a mandar un saludo a la niña bonita por ahí a yolanda rivera a brisela vélez y a john rodríguez allá en new york y a las tres hijas a las cuatro nenas bonitas ya qué hará buenas tardes rafael en este prisa en este programa de morirán de la risa quiero hacer un comentario pero primeramente quiero mandarle un saludito allá a esperanza contreras que vimos allá el esposo y en torno hoy visitándonos allá muchas gracias por ver nuestro programa doña esperanza un saludo para el de rosado que también nos está viendo y rosa marguerita pérez hermana allá en la florida rafael cariño sigue mi programa señores y señores vamos a mandar un saludo a john martínez a john martínez a pilar ortiz y a john maldago de los jefes tonal y lómer también mandaron un saludo a mí mismo a rafael pérez por estar tantos años y aguantando esa gente señores y señores jorge valle envió más de dos billones de dólares a ucrania y esto significa que eeuu tiene un interés tan grande en sacarle provecho a este asunto porque miren dos billones y anteriormente le había mandado efectivamente le había mandado 800 millones hace como tres meses y medio entonces que significa dos billones ochocientos mil dólares eeuu para ucrania y ya le había mandado los tanques de guerra lo había entrenado para este enfrentamiento con putin que todavía siguen los ataques y esto va de mal en peor han muerto más de 25 mil personas en la capital y más de 150 mil personas han morido en esta guerra muerto así que rafael que significa esto bueno esto significa que la palabra de la biblia dice todo esto conflicto a guerra los terremotos los maremotos todo esto tiene que suceder para que se cumpla la palabra de dios que era buenas tardes tenga todos nuevamente yo quería hacer un comentario porque el presidente de estados unidos está ayudando otros otros países que no tienen que ver claro si es un asociado con el estados unidos mire aquí hay muchos asuntos que atender el presidente de estados unidos el viejito este de 70 años si esta la mayorita perdona que te diga si pero señor presidente mi querido presidente va a solucionar problemas aquí interno y olvídese un buen rato de esa gente señor por favor porque mire ese de cada rato abre un paquete económico para Ucrania abre otro paquete económico para comida en Ucrania abre otro paquete económico otra vez para Ucrania para el país que está más cercano a Ucrania este señor barioneta otra vez visitó Ucrania va a ir del lado señor presidente va a ir pero bendito sea Dios porque usted tiene que ir tanto para allá cuál es el interés Rafael bueno que ya ha ido dos veces el presidente yo vaya a estar allá Ucrania entonces esto significa que tiene que haber un interés tremendo porque yo no entiendo que hace un presidente en Ucrania en dos veces en menos de tres semanas bueno señora temperatura para mañana está en los 80 grados se dice que va a estar entre soleado y nublado y se espera que puede bajar a 55 grados por la madrugada de el lunes el día de trabajo cuando uno va a trabajar y se levanta que está frío así que es tremendo así que estamos en junio y la temperatura está a los 50 a 55 amaneciendo el día Yoda sigue echando azúcar de café nuevamente queremos exhortar a que se protejan sigue los Messi sigue los Yankees ganando el juego y ya van por la octava entrada así que esto se está terminando hay un juego que está 4 a 0 y otro 4 a 3 3 a 0 más o menos estamos así que están los dos Nueva York están ganando Rafael bueno queremos decirle también que la gobernadora o la alcaldesa de aquí de las Katy Julo Katy Julo con este morenito que es el alcalde o el gobernador el gobernador se me olvidó el nombre pero yo te he sabido el gobernador de Nueva York junto a la alcaldesa de Nueva York están unidos para ayudar a las personas a que no compren alma en así usted va a la tienda se la da rápidamente así como si fuera un juguete de eso de plástico no va a haber más va a haber más como digo más fuerza más impedimentos perdón en usted comprar un arma de fuego en un lugar le van a exigir más cosas para que usted pueda comprar un arma de fuego debido a que estos psicópatas que salen de la nada están matando gente así por relajar así que va a haber más impedimentos usted no va a comprar un arma así a lo loco así que señoras y señores queremos que todo esto termine que estas personas que sacan armas no sé de dónde tengan impedimentos entrar a una tienda de armas y comprar un arma sencillamente tan fácil como la han comprado todos estos individuos bueno señores y señores y es que el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica está diciendo que hay más de 7 millones de personas que están todavía desempleadas después de la pandemia ya la pandemia tiene 3 años y medio casi y todavía hay más de 7 millones de personas desempleadas a que se debe esto señores y señores y están negando que la economía ha bajado en Estados Unidos porque porque mire usted va a un sitio no consigue trabajo y si lo consigue tiene suerte así que señores y señores el gobierno de Estados Unidos está abriendo otro paquete para que la cámara del senado y los representantes del senado aprueben este paquete porque hay muchas personas que están sin trabajo aleluya si usted tiene trabajo que bueno yo no termine este programa exactamente vamos a terminar este programa diciendo que se sigan protegiendo sean humildes sean buenos y mire ya ustedes saben siguiendo echando la soca de café y aquí tiene un refrán nuevo que ahora no te olvides de echarle sal a los habichuelas hablando como búlburi no viene como yo no viene como yo oye échale la soca para que pasen muy feliz sábado que Dios los bendiga a todos saludos allá a mi gente de Puerto Rico muy bonita la parada puertorriqueña la estábamos viendo en torno y por la computadora muy bonita muy bonita que Dios los bendiga a todos espero que pasen buenas tardes feliz sábado a todos que Dios los bendiga